Hola, me llamo Wednesday y tengo nueve años. Soy de cuarta de primaria y voy a la escuela Sagrador. Tengo una familia muy cariñosa y buena. Mi padre es bromista y amable, y es el chef de la familia. Mi madre es cariñosa y muy trabajadora. Mi hermanita es muy guapa y le gusta maquillarse mucho. Y mi hermanito es un poco travieso. También es divertido, juguetón y muy complejo. Mis cosas más favoritas de lo que yo hago es patinar, dibujar, decorar, jugar con mi hermana, jugar juegos online. El tipo de historia que me gusta más leer es los libros que los personajes explican su vida. Eso me gusta mucho porque a mí también me gusta compartir mi vida con otros. Los dibujos que más dibujo es como escribir. Es como hago letras en diferentes maneras y después lo de coro. Pero también me gusta dibujar personas. Estudiar, escribir. Y ahora a la escuela estamos practicando cómo escribir en canciones, poemas y cuentos. Mi clase favorita es mates y ciencias. Que mi padre y mi madre, mi abuela y mi abuela siempre me dicen que los números los debes aprender bien porque eso te servirá para toda la vida. Y ciencias porque me gusta mucho la naturaleza y el mundo. Mi película favorita es Harry Potter porque me gusta mucho la magia. Y también me gusta Harry Potter porque nos enseña cómo ser valientes y nunca rendirse. Porque Harry Potter ha sufrido mucho pero no ha parado. En mi escuela me cuesta mucho decidir que quiero ser de grande. Es depende de profesora o doctora. Mi signo de zodíaco es Aries. Y Aries es el elemento de fuego. Alegre en que nunca se rinde. Aries. 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 para que nosotros lo aprendamos en la vida de esto. Si Wednesday, mi hijo es una mujer responsable. Cuando se juntan con su hermano, él es muy divertido. Ella es la profesora. Ella le enseñó a ellos. Él le enseñó a ellos. Y yo le amo a su band, porque su bandera es muy bueno. Ella también es muy bueno. porque ella es la que hacía un alto de la escuela. Estoy orgulloso de lo que ella es. Dejamos que ella viviera la vida como ella le gusta, sin ninguna duda y la libertad. Y que ella crece como una gran, inteligente y inteligente. Quiero a ella siempre estará saludable, que Dios siempre protegerá ella, especialmente en la situación de eso. Quiero a ella un futuro más brillante. Para mí es muy importante hacer la Primera Comunión porque eso significa que somos seguidores de Jesús y que somos cristianos. También para mí es importante porque hago la Primera Comunión porque eso dice que crees en Jesús, en Dios y que en el grande no serás Madro. Tengo muchas ganas de hacer la Primera Comunión, pero algunas veces cuando pienso en ello me pongo nerviosa y algunas veces pienso que será bueno para mí. Y ya está. Y ya está. La Primera Comunión